La herencia para todos está creciendo cada día más. Tenemos, vamos hoy, teníamos apenas 100 seguidores la semana pasada. Tenemos, mira, 3.515 seguidores. Y crece, y crece, y crece. Claro, aquí yo sigo unas cuentas que no son muy, mira, no son muy ortodoxas. Es esta. Es una empresa que refleja la institucionalidad. Estamos en publicidad. Ajá. ¿Quién es Edwin? Sí. Edwin, ¿cómo estás? Vamos a seguir contigo porque tú nos echas el cuento de ellos porque no tenemos llamados, pero es imposible la comunicación. Y sube el teléfono para que pueda entrar por esa señal. Sí, pero no se puede subir mucho porque hace clic bajo un tubo. Hasta donde puedas. Acá. Los face más famosos. Seguimos en herencia para todos. Gracias a nuestros amigos de IESA Emprende que nos están escuchando a través de TNORadio.com. Bueno, volvemos otra vez con nuestro amigo Edwin Ojeda de IESA Emprende. Edwin, ¿cómo estás? Bien, bien. Mira, cuéntanos sobre los emprendimientos que están contenidos en el evento que ustedes tienen de... Sobre el tema de fitness. Sí, mira, lo que sabemos, por ejemplo, el método Coma es una nutricionista que se graduó en la universidad y decidió, en vez de trabajar en una clínica o de trabajar para otro... Aplicar sus conocimientos y diseñar lo que ella llama el método Coma, que tengo referido, pues conozco gente que es muy efectivo, ¿no? Ajá. Sobre el emprendimiento... Pero, por ejemplo, a mí que no me gusta hacer ejercicio, ¿tú crees que ese método Coma me convenga? Bueno, yo ponlo con varias personas que no se han ejercicio y de verdad no se ha bajado, así que pregúntela a ella. Ah, bueno. No se ha entrevisté. Pero ella sabe, método Coma. Método Coma. Desde el bienestar activo, mira, son personas que tuvieron experiencia en la industria petrolera durante mucho tiempo, salieron y desde hace más de un año se consiguieron... O tenían un local en el Centro Comunista Luis Calla, y bueno, crecemos con este local. Y bueno, iterando, repitando ideas, decidieron montar este centro de bienestar, el cual no es un gimnasio, el cual no es un centro de nutrición, sino que es un centro integral, como ellos lo llaman. Y bueno, sería interesante conocer la... Invitamos a que lo visiten. Bien fit. Y bien fit. Es un... Bueno, Pedro es una persona que tiene mucho más experiencia, como te dije, él es el director del Instituto Gatorade, y a eso, así como mi espía, ha lanzado varios emprendimientos en el área del Twiggy, y bueno, sería bueno conocer... Es bueno conocer su experiencia. Contejo para... 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 Para los que están pensando impulsionalmente en este tipo de negocios. Mira, al regreso, quisiera seguir conversando contigo sobre un tema muy interesante que nos llega a través de ArrobaGerenciaTodos, y es el de cuán difícil es construir un emprendimiento. Y cuán fácil o cuán riesgoso puede ser que ese emprendimiento sea destruido. Bueno, ¿qué le respondo? Pero vamos a conversar eso en la siguiente pausa. Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Ya regresamos para conversar sobre este tema con Edwin Ojeda de Emprende ISA. Ya regresamos. A lo, Edwin.